En uno de los hechos, un ciudadano fue sorprendido por los propietarios de un supermercado y la comunidad vecina cuando al parecer intentaba robar en el local comercial en el sector de La Plazuela. Esta semana es serio que nos han presentado una serie de hurtos en lo que fue el barrio La Plazuela, donde un ciudadano conocido como el alias del aparato, ingresa a un establecimiento abierto al público con un arma de fuego. Allí es sorprendido por la ciudadanía realizando este delito y se está entregado a la policía para dejar dejado de disposición de la Fiscalía. Uno de los cuadrantes de la policía también fue alertado en el momento en que fue encontrado un agujero en este gimnasio en plena zona céntrica, desde el que presuntamente se pretendía perpetrar un nuevo hurto, esta vez en una entidad bancaria. Gracias a Dios el día domingo, la señora que viene a realizar el aseo en estas instalaciones, llega a las 8 de la noche, intenta abrir la puerta, la puerta está atrancada por dentro, cuando ella ingresa, escucha unos ruidos, se ingresa al gimnasio y como ustedes pueden observar, esa pared que ahí está, había un hueco, unas herramientas acá que tenían las personas que iban a hacer este hurto y logran evadirse o volarse por un conducto que hay por acá, según parece este robo iba a ser hacia la entidad bancaria de Bancolombia. Gracias a esa información se pudo frustrar, ya sea un hurto a una entidad crediticia, gracias a esa información oportuna se pudo frustrar este delito que se pudiera cometer. Estos actos delincuenciales esta vez fueron frustrados gracias a las denuncias de la ciudadanía, es por ello que las autoridades siguen manifestando a la comunidad que denuncie para evitar delitos y mantener la seguridad en el municipio.